y qué tal caballos sean bienvenidos el día de hoy iniciamos con información de los piratas de Pittsburgh quienes anunciaron que han firmado en un contrato de ligas menores al lanzador de abridor derecho veterano de 36 años de edad Chase Anderson quien viene de pasar una mala temporada 2023 con los Rockies de Colorado y los Rays de Tampa Bay ganó un juego y perdió 6 terminó con una efectividad de 5.42 en 17 aperturas con los Rockies y en dos juegos cerrados sí como cerrador con los Rays de Tampa Bay los marineros de Seattle reclamaron al lanzador abridor derecho de 26 años de edad Levi Stout desde los rojos de Cincinnati donde debutó en el 2023 la temporada pasada y le fue muy mal terminó con 9.58 de efectividad le hicieron 11 carreras en 10 central lanzadas fueron dos aperturas y dos apariciones como relevista los medias blancas de Chicago firmaron nuevamente en un contrato de ligas menores al lanzador de vista derecho veterano de 36 años de edad Brian Shaw quien terminó el 2023 con 4.14 de efectividad en 34 apariciones como relevista y 4 apariciones como cerrador allá en la ciudad de los vientos con los medias blancas de Chicago los Angels de Anaheim firmaron un contrato de ligas menores al lanzador de vista derecho veterano de 35 años de edad Hunter Strickland el que ya sabemos tiene problemas ahí con Bryce Harper quien viene de un pésimo 2023 solamente lanzó en ligas menores con los rojos de Cincinnati y terminó con 11.45 de efectividad le hicieron 14 carreras en 11 entradas lanzadas los capitalinos nacionales de Washington firmaron un contrato de ligas menores al lanzador abridor derecho de 31 años de edad Zach Davis quien también pasó un muy mal 2023 ganó solamente dos juegos y perdió 5 terminó con 7 de efectividad en 18 aperturas con un equipo que terminó yendo a la serie mundial los Arizona Diamondbacks pero lamentablemente él no fue parte debido a sus muy malos números es increíble como Zach Davis ha perdido demasiado nivel en las últimas temporadas y ahora pasamos con información de los azulejos de Toronto nos vamos hasta Canadá ya que en el país vecino firmaron un contrato de ligas menores al primera base y bateador designado Daniel Vogelbach quien ganará dos millones de dólares si es que llega a subir al equipo de grandes ligas después de terminar el 2023 pues no también 2.33 de promedio bateo con 64 imparables en 104 juegos jugados con los Mets de Nueva York casi casi conectada un imparable cada dos juegos jugados los Tigres de Detroit firmaron un contrato de ligas menores al segunda base y primera base que es Tonjura quien ganará dos millones de dólares si es que sube al equipo de grandes ligas después de terminar muy bien el año 2023 en ligas menores con los cerveceros de Milwaukee bateó para 311 de promedio con 101 imparables en 88 juegos jugados lo hizo increíble que es Tonjura en ligas menores los Mets de Nueva York firmaron un contrato de ligas menores al surcoreano primera base y jardín izquierdo también juega el jardín derecho en ocasiones Jiman Choi quien ganará 3.5 millones de dólares si es que sube al roster de grandes ligas esto tras pasar un terrible año 2023 en los Prades de San Diego y los Piratas de Pittsburgh conectó 17 imparables en 39 juegos jugados es decir un imparable cada dos juegos y terminó bateando para 163 de promedio la verdad que ha bajado demasiado su nivel el surcoreano Jiman Choi los Mets de Miami perdieron su audiencia de arbitraje salarial contra el lanzador de vista zurdo Tainer Scott quien ganará 5.7 millones de dólares en lugar de 5.1 millones de dólares que le estaban ofreciendo los Mets de Miami esto la verdad que era inevitable que sucediera debido a que Tainer Scott pasó un excelente 2023 lanzó para 2.31 de efectividad ganó nueve juegos y salvó 12 esto en 74 apariciones desde el bullpen de los Mets de Miami 104 ponches en 72 central lanzadas la verdad uno de los mejores relevistas de la liga nacional y ahora caballos nos vamos hasta el otro lado del país hasta la otra costa de los Estados Unidos atravesamos todo para ir hasta San Francisco ya que hace días atrás firmaron un contrato de días menores al tercera base y primera base venezolano al veterano de 37 años de edad Pablo Sandoval quien regresará a la bahía para jugar su temporada número 12 vistiendo el uniforme de los gigantes de San Francisco noticia que la verdad aquí al principio pues todos pensábamos incluyéndome que este contrato sería firmado de manera muy similar al que firmó Sergio Romo el mexicano el paisano el compatriota el año pasado con los gigantes para que le dieran la oportunidad de retirarse vistiendo el uniforme de la organización en este caso pues Pablo Sandoval pensábamos nosotros que iba a ser lo mismo ya que jugó 11 años en este equipo ganó tres series mundial incluso fue el MVP en una de esas series mundiales pero oh sorpresa la noticia es que se informa que Pablo Sandoval el Kung Fu Panda en realidad si quiere regresar a MLB no se quiere retirar aún esto después de su pequeño mini retiro de dos años recordemos que Pablo Sandoval no juega en grandes ligas desde el 2021 su última aparición fue con los bravos de Atlanta y en todo este tiempo ausente en grandes ligas jugó 91 juegos acá en nuestro país en México en la liga mexicana este tiempo que estuvo ausente pues al parecer creo yo que fue lo único profesional que hizo así que regresa nuevamente al béisbol de las grandes ligas y no se retira y ya que estamos hablando de jugadores latinos el lanzador avidor zurdo mexicano el paisano el compatriota Julio César Urias jugará en Japón debido a que los Sofanhawks el equipo donde juega el cerrador mexicano también Roberto Osuna pues van a firmar también a Urias por tres años y 60 millones de dólares esto sería un mega contrato en aquel país y récord también de aquel país nipón de aquella liga pero lamentablemente caballos esto es completamente mentira hace un mes atrás los Sofanhawks y Julio César Urias si estaban negociando esto si era real pero nunca se informó en qué terminaron esas negociaciones entre ambas partes y ahora muchos diarios de nuestro país incluso diarios muy muy importantes han dado a conocer esta noticia aunque lamentablemente para Julio César Urias pues ese pacto es falso según estos informes del portal Atpat ya que el equipo japonés los Sofanhawks no anunciaron esta firma y tampoco el pitcher mexicano Julio César Urias ha confirmado este pacto es decir pues hasta el momento no es verdadero es falsa esta noticia así que no se crean las mentiras muchos de ustedes me etiquetaron en esta noticia en Instagram es mentira no crean estas noticias falsas cabe mencionar que esto si puede suceder en este momento es falso pero en un futuro quizás si podría suceder ahora Julio César Urias sigue sin equipo sigue siendo agente libre y cabe mencionar que MLB incluso ni siquiera ha anunciado aún un castigo para el mexicano tendremos que esperar aún qué es lo que pasa en MLB con el mexicano pero de momento no está firmado pero eso no pues significa que en un futuro no pueda firmar en Japón o en otro país por un contrato multimillonario y ya para finalizar los Yankees de Nueva York reclamaron al tercera base de 24 años de edad al jovencito Jordan Groshans desde los Marlins de Miami quienes lo pusieron en asignación después de que terminó el 2023 jugando solamente en ligas menores conectó 112 imparables en 125 juegos jugados casi casi un imparable por juego y terminó con un promedio de bateo de 243 y eso es todo por el momento caballos si el vídeo les gustó denle like compártanlo y activen la campanita para que youtube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo a este canal también los invitamos a unirse a nuestra comunidad de instagram de whatsapp y de ex los links de estas tres redes sociales los van a encontrar en la descripción de este vídeo hasta luego